Hola amigos, bienvenidos a MyPickyMonkey. El día de hoy vamos a hacer palomitas de maíz sabor a queso, pero con ingredientes súper nutritivos y saludables, no como las de microondas. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Nuestros ingredientes van a ser aceite de coco, jugo de limón, sal y pimienta al gusto, cebolla deshidratada, ajo en polvo, y nuestro queso, la levadura nutricional. Vamos a pulverizar aquí todos nuestros ingredientes secos. Bueno, aquí ya pulverizamos. ¡Oh Dios! Bueno. Y bueno, estos ingredientes que ahorita todavía están aquí volando, los vamos a mezclar con el aceite de coco. Aquí vamos a los ingredientes secos que ya los pulverizamos, los vamos a mezclar con el aceite de coco. Y es importante pulverizarlos porque si no, no se pegan muy bien. Vamos a mezclar el aceite a baño maría, para que derretido pues sea más fácil mezclar esto, ¿no? En una máquina como esta vamos a hacer nuestras perlomitas. Y la puse ahí a reposar. No es que se caliente el aceite de coco, es que más bien sentía para que se derrita así. Y bueno, le podemos agregar limón a esta misma mezcla. Posteriormente, pues aquí tenemos nuestras palomitas, que están así calientitas y todo. Y ahora vamos a ver la reacción de los expertos. ¿Quién quiere palomitas? Pruebenlas. ¿Están buenas? Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video